Dice baby solo quiero su amor, mamita solo quiero que tu me des tu amor Y debo demostrarte que no hay ningún hombre como yo No hay ningún hombre que te des corazón Dice baby solo quiero su amor, mamita solo quiero que tu me des tu amor Y debo demostrarte que no hay ningún hombre como yo No hay ningún hombre que te dé el corazón Dice nadie te trató como yo, nadie te fue tan fiel como yo, mi amor Nadie te hizo vibrar, nadie te demostró que tu es mi corazón, era la más linda flor que me amó Dice nadie a ti te pudo querer, nadie te pudo amar ni te pudo proteger Nadie te pudo amar como una mujer, como lo hice yo Pero esos tiempos no van a volver así que baby solo quiero su amor Solo quiero tu amor, solo quiero entrar de nuevo en tu corazón Dice baby solo quiero su amor, solo quiero demostrarte que tu hombre soy yo Y solo pienso en ti noche y día, solo yo recuerdo lo que tu me decías Todo te lo daba cuando tu me lo pedías, tu eras la única mujer de mi vida Tu madre decía que yo no te quería, que yo era malo y del dulce yo vivía Pero era mentira y tu lo sabías, yo todavía te amo y te amaré toda la vida Y como puede ser posible que dudes de mi amor Si a ti yo te demostré que en esto yo soy el mejor Y yo no puedo entender, no puedo razonar Si cuando yo te amaba a mi me pedías más y más No te cansabas y yo a ti te lo daba Y tú y yo éramos uno cuando estábamos en la cama Y todos esos momentos se pueden repetir mi amor Si solamente tu vuelves a mi Así que baby solo quiero tu amor Mamita solo quiero que tu me des tu amor Y de nuevo demostrarte No hay ningún hombre como yo No hay ningún hombre que te dé el corazón Y de nuevo demostrarte No hay ningún hombre como yo No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón No hay ningún hombre que te dé el corazón Si, Yal Das arañita para ti Todavía sufro por ti, girl Pero todavía te quiero Y eso tú no lo puedes entender ¿Qué te pasa? So, por eso canto mi canción Para que le pongas un poco de mente Para que pongas Y digo así Todavía te quiero, Yal Pero digo Mercy Desesperado pero en un amor Y sin saber si lo tendré Solo lo que sale de mi mente Es decirte a ti, my girl Que sentimientos como el mío Tú pudiste destruir Pero no importa lo que pase Mi corazón es para ti Tu hermosura me cautivo Y sin pensar me enamoro Y las miradas contemplaban El sentimiento que es amor Cada día que pasaba de ti Más me ilusionaba Y sin verte todos los días Pero el soñar no cuesta nada Siempre deseando decirte una palabra Y sé que son de adentro Porque en mi alma no me engaña El amor que soñé La estrella que ilumina Pues mi felicidad Pues eso eres En mi vida El destino se opuso Y quiso que esto cambiara Aunque lo logro Nunca duré que tú me amabas El amor no son palabras Que se dicen al azar Pero un momento de alegría O tal vez es sin pensar Son esas otras cosas Que se dicen sin hablar Es como los peces en el agua Cuando se quieren acariciar No sé cómo expresarlo Pero todavía yo te quiero Siempre serán mi beba Mi amosur y mi anhelo Que la gente no le guste O tu padre se opone Te demostraré que yo te amo Y eso lo haré a cualquier hora Todo lo que yo quiero Es abrazarte y tenerte Y tengo que expresarle Porque el corazón no me miente Y digo así Aunque lloré, aunque sufrí Solo quería tu querer Trato de sacarte Pero no te olvidaré Sé que lo intentabas Pero nada funcionó Quizás fuese el destino Que no se paró Aunque lloré, aunque sufrí Ya no quiero tu querer Trato de sacarte Pero no te olvidaré Sé que lo intentabas Pero nada funcionó Quizás fuese el destino Que no se paró No sé qué me sucede Que no puedo aceptar Que la chica que yo quiero De mí se quiere apartar Oye que vuelve a mí Oye que ven a mí Pero qué te pasa Que tú no entiendes Que yo te quiero aquí Pero tú eres para mí Eso es así, lady Pero arañita Regalando su corazón por ti Ahora me toca a mí Ahora es luchar por ti Pero por más que yo lo intente No te puedo conseguir Girl, no me traiciones más Adiós al sentimiento que tenías Ya no hay por eso Ven y quédate aquí Ahora es el momento De hacerte feliz Y digo Girl, no me traiciones más Adiós al sentimiento que tenías Ya no hay por eso Ven y quédate aquí Ahora es el momento De hacerte feliz Ya con palabras te lo dije Y no quisiste eso entender Quieres que me arrodille en love Pero no podrá ser Mi cambio repentino Te quería alejar Tan solo lo que yo digo Dame una oportunidad Para cambiar Para mejorar Para poderte besar Esos son mis besos Que te hacen excitar Ya no puedes escapar Ahora te tengo para mí Quisiera esto por siempre Pero no es así lady Por eso vuelve a mí Que tú eres para mí Yo sé que me llamabas Pero mira ya estoy aquí Si algún día te fallé O algún día te mentí Quiero que me perdones Mi corazón sufre por ti Aunque lloré Aunque sufrí Ya no quiero tu querer Trato de sacarte Pero no te olvidaré Sé que lo intentabas Pero nada funcionó Quizás fuese el destino Que nos separó Aunque lloré Aunque sufrí Ya no quiero tu querer Trato de sacarte Pero no te olvidaré Sé que lo intentabas Pero nada funcionó Quizás fuese el destino Que nos separó Este es Rafi Es que le viene a cantar A la chica fina Amor Yo te quiero amar Pero en tu corazón Yo no puedo mandar Y digo amor Yo te quiero amar Pero en tu corazón Yo no puedo mandar Todo comenzó Cuando me rechazaste Porque yo no era Un chico elegante No tenía carro Ni era un maleante Pero tú sabes Que yo te quiero amar Te digo amor Yo te quiero amar Pero en tu corazón Yo no puedo mandar Y digo amor Yo te quiero amar Pero en tu corazón Yo no puedo mandar Tú me ignorabas Tú me rechazabas Lágrimas de sangre por ti Yo lloraba Tú me rechazabas Tú me ignorabas Lágrimas de sangre por ti Yo lloraba Se me nota plenamente Esa es la cara Que cuando me rechazas Tú me partes el arma Y yo te digo Que no puedo olvidar Amor Yo te quiero amar Pero en tu corazón Yo no puedo mandar Y digo amor Yo te quiero amar Pero en tu corazón Yo no puedo amar Hay amores que matan Hay amores que mieres Pero el amor verdadero Me irá nunca a muer Hay amores que matan Hay amores que muer Pero el amor verdadero Me irá nunca a muer Esta es la chica Que yo quiero amar Esa es la chica Que yo quiero amar Esa es la chica Que yo quiero amar Pero en mi corazón Yo no la puedo olvidar En mi mente Yo la llevo siempre A mi chica No la puedo olvidar Y amor Yo te quiero amar Pero en tu corazón Yo no puedo mandar Yo te quiero amar Pero en tu corazón Yo no puedo mandar Y eso es así, chica, yo te quiero Me rematí te hizo temblar y por eso tú te vas Del miedo que te da Me rematí te hizo temblar y por eso tú te vas Del miedo que te da Audacia, melaza, lo que a muchos le hace falta Para llegar a la cima y consagrarse en la casa No te aterrorices, no te escandalices Venido caliente, cuidado que no te quemes Yes, I really come back again Soy pura dinamita en el arte de reggae A lo mejor me apagues por solo un momento Pero como soy guapa, logro el desagüe encendido Tomando el control de la situación Recupero la rima y el arte que me hacen rimar Mis tricones, no, saquenlos de aquí Ellos sienten envidia en mi rima y escuchar Y mi rima te hizo temblar y por eso tú te vas Del miedo que te da Mi rima te hizo temblar y por eso tú te vas Del miedo que te da Mi rima te hizo temblar y por eso tú te vas Del miedo que te da Mi rima te hizo temblar y por eso tú te vas Del miedo que te da Improvisación es la arte y la creación Música, calle, era estilo que traigo yo Improvisación es la arte y la creación Música, calle, era estilo que traigo yo Mi rima te hizo temblar y por eso tú te vas Del miedo que te da Mi rima te hizo temblar y por eso tú te vas Del miedo que te da Por potente benito lanzándote fuego Arrediente, demente, comprende y solo entiende De una vez quien tiene el poder Tú sabes que baby, ahí se ya tiene la ley El amor que te tengo no se puede compararla Es tan hermoso como la espuma en el mar Es que el amor que te tengo no se puede compararla Es tan hermoso como la espuma en el mar Es que esa chica es algo maravilloso Y básicamente somos uno parte del otro A menudo me pregunto por qué nos enamoramos Somos tan distintos y vivimos tan separados Nuestras fortalezas y debilidades Se siente cuando cocho a ti Quiero acariciar a ti Sé que ambos juntos somos más fuerte separados Y realmente no me importa por qué nos enamoramos Lo único que me importa es que nos seguimos amando Es que el amor que te tengo no se puede compararla Es tan hermoso como la espuma en el mar Es que el amor que te tengo no se puede compararla Es tan hermoso como la espuma en el mar Cojo el micrófono y empiezo a cantar La creación perfecta que viene este año a matar Porque el estilo de cocho es muy excitante Esto es lo que le gusta a todas las yale El cantante que tiene la perfección Cuando yo cojo el micrófono me robo el show y dice El amor que te tengo no se puede compararla Es tan hermoso como la espuma en el mar Es que el amor que te tengo no se puede compararla Es tan hermoso como la espuma en el mar Arranco una página y empiezo a escribir La creación perfecta que canta Cocho aquí Digo pongo mi mente también mucho amor Para que cuando la oiga mira sienta la presión Dejándote a ti en la posición de nulo En inglés number one en español número uno Porque cuando empiezo una cosa siempre llego hasta el final No como muchas personas que se echan hacia atrás Y dicen el amor que te tengo no se puede compararla Es tan hermoso como la espuma en el mar Es que el amor que te tengo no se puede compararla Es tan hermoso como la espuma en el mar Un día muy tranquilo estaba yo tripeando Conocí una muchacha con los ojos bien al palo La chica se levantó en la ama se montó Y yo salí corriendo y le pedí el teléfono Entonces mis amigos me empezaron a tripear Y Ale abrió la boca y me gritó que pasa Es que el amor que te tengo no se puede compararla Es tan hermoso como la espuma en el mar Es que el amor que te tengo no se puede compararla Es tan hermoso como la espuma en el mar Es que la ve, no me pude contenerla Eres modelo con figura en champion Es tan hermoso como la espuma en el mar Y la que esta vez se llama el sexy Bueno, body, body, uuuh Y la cabeza dice que el daddy tiene mucho que aprender A travese, acercarse Y en la cama demuestra que eres la bestia Si estás sedienta quiero ser yo tu presa Y me noticias con la bandera que el daddy dice Dámelo, dámelo, figuras de champion y dice Dámelo, dámelo, que tu te vuelvas lo que hiciste No, 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 es que ese daddy dice otro man No, 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 es que ese daddy hiciste amor No, 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 es otra man y dice No, 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 to' la dame si me la ve No me pude contenerla Ella es modelo con figuras champion Y en la ve, no me pude contenerla Ella es modelo con figuras champion Dime quién más, mira quién eres tú a mal Y a veces son las competiciones porque te quieren usar Dime quién más, mira quién eres tú a mal Y a veces son las competiciones porque te quieren usar Así que canto pa' creer mi amor, canto pa' creer mi amor Nadie de este mundo se queda perfecto como yo Canta pa' querer mi amor, canta pa' querer mi amor, un amor sincero pide tu corazón, escucha. Los maquitos regreses, abre mi ilusión, cada vez que tú me besas yo. Me enamoro, si el amor se metería, marcaría un millón pecas personas de pesadillas. Paz que yo, en lo original, en realidad lo que canta en el piso hace. Que canta pa' querer mi amor, digo que canta pa' querer mi amor, solo dime mi nena para que tu corazón, escucha. Canta pa' querer mi amor, digo que canta pa' querer mi amor, no te gastes a la de aquel hombre, yo eres chino, el que no quiero, pero que de que eres solo mi amiga o mi hermana, porque consigo yo me quiere, la la. Noche junta para que quiero pasarla, en tu oficina para poder, no lo da mal, así que canta pa' querer mi amor, canta pa' querer mi amor, nadie en este mundo se quedan pues como yo hace. Canta pa' querer mi amor, canta pa' querer mi amor, un amor sincero pide tu corazón, escucha. Dime que más, mira que eres tu amor, y a veces son blancos, bendillos, porque te quieren usar. Son, 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 dime que más, mira que eres tu amor, como Yesa, y a veces son blancos, bendillos, porque te quieren usar. Ah, ese es el daddy, con Raymond en el piso, la jena y me va. Yeah. Son, siendo claveza. Ahora la ley diga en tu corazón, y dice así. Dame tu amor, entrégate a mí, porque yo soy el que estará feliz. Dame tu amor, entrégate a mí, porque yo soy el que estará feliz. Y dame tu amor, entrégate a mí, y todo este tiempo que he esperado por ti, no me has llamado y yo soy para ti. La ley netera de mi querer, cuando me dices que no se puede, me hace sentir entre cuatro bares y esperando por ti, pensando en ti. Tú eres la chica que quiero para mí, esperando por ti, pensando en ti. Tú eres la chica que quiero para mí. Dame tu amor, entrégate a mí, porque yo soy el que estará feliz. Y dame tu amor, entrégate a mí, porque yo soy el que estará feliz. Si tu corazón es mío, tú no lo puedes negar. Si tu corazón es mío, nunca me vas a olvidar. El tiempo ha pasado, pero yo te sigo amando. Día atrás, ya mi corazón entregando. Yo sé que a ti también, verás qué está pasando. Me lo dice esa mirada que me está regalando. Tú sabes que este amor nunca va a morir, porque nadie a ti te ofrece lo que yo te ofrecí. Jamás mi corazón ha dejado de latir. Tú me amas también, ya no puedes fingir. Recuerdo el día en que tú me conociste sin ninguna condición. Tu amor a mí me diste para siempre. Pensé que seríamos felices, pero luego de marcharte me quedé. Solito y triste si tu corazón es mío, tú no lo puedes negar. Si tu corazón es mío, nunca me vas a olvidar. Esta noche, mi amor, vengo con deseos de hacerte mía. Ya te oído, mi amor, regalaste una linda poesía. Besos, cariño, te llamo el kid. Te amo. Esa mujer me quiere a mí querer, pero la gente dice que no he cambiado. Quiero decirte que yo sí he cambiado. Mi amor por ella, mira así que es eterno. Esa mujer es la única que quiero. Su madre y su padre dice que yo no puedo tener conmigo por siempre tu amor. Ay, conmigo. Yo lo que quiero es quererla y demostrarle lo que siento por ella. Otra vez, yo lo que quiero es quererla y demostrarle lo que siento por ella. Yo te extraño, girl. Cuando yo no siento tu cuento, si sé que es real y después morir yo prefiero. Es que como esta chica ninguna encuentro. Yo sé que me ama, tú eres mi baby. Hoy lo explica cuando mueve su pulani. Vuelvo y le digo que no puedo olvidar. Es que cuando la veo yo me pongo crazy. Las otras chicas lo que buscan es money. Digo uno, digo dos, que rasgamos verdad. El Dila ya le dice. Vuelve y dice. Nuestros nombres blancas, wey. Y venimos matando. Esa mujer me queda en mi querer, pero la gente dice que no he cambiado. Quiero decirle que yo sí he cambiado. Mi amor por ella, mira así que es eterno. Esa mujer es la única que quiero. Su madre y su padre dice que yo no puedo tener conmigo por siempre. Su amor hay conmigo. Yo lo que quiero es quererla y demostrarle lo que siento por ella. Amala otra vez. Yo lo que quiero es quererla y demostrarle lo que siento por ella. Yo te extraño. Quiereme, quiereme lo que diga no importa. Después que esté conmigo los demás no importa. Ven a mi lado para darte mi calor. Ven oye chica para darte mi amor. Darte mi amor lo único que quiero. Quiero que sepas que mi amor no es falso. Dime que me amas, dime que es cierto. Vuelve a mi vida, mira vuelve mi amor. Digo uno digo dos que rasgamos pesas. Lila ya le dice. Vuelve dice. Nosotros no me platan wey. Y venimos matando. Esa mujer me queda en mi querer. Pero la gente dice que no he cambiado. Quiero decirte que yo si he cambiado. Mi amor por ella mira así que es eterno. Eterno. Esa mujer es la única que quiero. Su madre y su padre dice que yo no puedo. Tener conmigo por siempre su amor. Hay conmigo. pistola lorico. Yo lo que quiero es quererla. Y demostrarle lo que siento por ella. Amarela otra vez. Y demostrarle lo que siento por ella... Este es Duque, DJ Raymond, cantándole una vez más al amor So, lady, watch me now, check it out Solo quiero yo un momento de tu tiempo Solo quiero yo una muestra de tus sentimientos Todavía no razono, todavía no comprendo Porque de esa chica yo no puedo estar muy lejos Si me alejo de ti, me voy a morir Eres la chica más dulce que yo he visto aquí Solo quiero yo un momento de tu tiempo Solo quiero yo estar en tus pensamientos Solo quiero yo un momento de tu tiempo Solo quiero yo estar en tus pensamientos Cuando me acuesto en mi cama y me pongo a meditar Hay un gran misterio que no puedo descifrar Porque hay una mujer que me hace enloquecer Algo de las demás no lograron hacer Solo quiero yo un momento de tu tiempo Solo quiero yo una muestra de tus sentimientos Solo quiero yo un momento de tu tiempo Solo quiero yo una muestra de tus sentimientos Mi corazón te llora y te pide a gritos Oye chica linda, yo te necesito Mi corazón te llora y te pide a gritos Oye chica linda, yo te necesito Necesito que tú vuelvas, mira a mí Porque sin tu amor ya no puedo subsistir Eres la chica más dulce, bella que yo he visto No sé si es normal, no sé si es normal o es tu mágico hechizo Solo quiero yo un momento de tu tiempo Solo quiero yo estar en tus pensamientos Solo quiero yo un momento de tu tiempo Solo quiero yo estar en tus pensamientos Mi corazón te llora y te sigue llorando Todavía me pregunto por qué tú no has regresado No sé si es normal o es tu mágico hechizo Solo quiero yo un momento de tu tiempo Solo quiero yo una muestra de tus sentimientos Solo quiero yo un momento de tu tiempo Solo quiero yo estar en tus pensamientos Solo quiero yo un momento de tu tiempo Solo quiero yo una muestra de tus pensamientos